Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a enseñarles cómo se puede mandar una fotografía a un amigo o a un familiar usando su correo electrónico. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Clic en Start. Abrimos Internet Explorer. Después, yo tengo mi correo en Hotmail, así que voy a escribir aquí en la dirección. Hotmail.com Después de eso, escribo aquí mi correo, que es orifmonte.com ArrobaHotmail Ahí está. Ahora, estando aquí en mi correo, lo que les voy a enseñar es mandar un correo con una imagen adjunto. Para eso le doy un clic donde dice Nuevo. Después, pongo aquí el correo a quien voy a mandar. Voy a poner aquí este correo. Y después aquí en Asunto voy a poner, digamos, una foto mía. Después, aquí empiezan a escribir, digamos, un saludo a su familiar y todo, o amigos, o como sea. Este es un ejemplo. Después de haber hecho eso, le da un clic aquí donde dice Datos Adjuntos. Le dan un clic. Y después se van allí donde dice Pictures. Después seleccionan la imagen que quieren enviar. Después le dan Open. Esperar un rato. Ahorita ya se terminó, ya se cargó. Después de eso, es lo único que tienen que hacer. Después le doy un clic donde dice Enviar. Ya se mandó. Ahora, salgo aquí. Entro otra vez a Hotmail. Y uso el correo que usé donde mandé la fotografía. Aquí dice Ir a Bandejas de Entrada. Le doy un clic aquí. Y aquí aparece el correo que mandé. Le doy un clic encima. Este es el asunto. La fotografía y el saludo. Después le dan un clic en Descargar. Después le dan un clic aquí en este botón. Después le dan donde dice Save As. Después, después de eso, buscan el folder donde lo quieren guardar. Es mejor ponerle a esta imagen nueva otro nombre diferente. Digamos Rosa 1. Después le dan un clic donde dice Save. Después de eso, aquí va a decir que la descarga ha completado. Y le dan un clic donde dice Open. Y aquí está la fotografía. Y este es el nombre. Yo creo que esto es todo. Si quieren, digamos, conservar este correo, por decirles así, que es una foto de algún familiar o de algún amigo para guardar este correo. A lo mejor voy a hacer otro videotutorial más adelante en cómo guardar los correos para que se quedan permanentemente, digamos, aquí en tu cuenta de Hotmail. Esto es todo. Creo, espero que ahora ya puedan mandar fotos a sus amigos, a sus familiares o a alguien en especial. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.